Y después de Nochebuena, lo que no nos podemos quitar de la cabeza es la noche vieja, la noche ideal para lucir los estilismos más chic y atrevidos. Todas queremos estar guapísimas y necesitamos de buenas ideas para poder tirar de nuestro fondo de armario y además combinarlo con las últimas tendencias. Para terminar el año, fabulosas, nos hemos acercado a otro de los templos madrileños de la moda, Exception, donde Rafa nos propone dos looks que no os podéis perder. ¡Gracias! Hola, me llamo Rafael Carrero, estamos en Exception y tengo dos looks preparados para todas vosotras que os van a encantar y que vais a estar fantásticas esta noche vieja. Tenemos que tener en cuenta tres trucos para que esta noche vieja vayas a la última. Principalmente, lucir piernas, un buen tacón y algo de brillo para que deslumbres al llegar. Lucir pierna, principalmente la tendencia es el vestido muy corto o la minifalda. Tacón, el tacón ahora mismo viene con plataforma que es mucho más cómodo, que puede ser mucho más alta y mucho más segura. Y brillo, pues algún citron joya, algunos pendientes de strass, algo que te dé luz a la cara. Chicas, tienes que ir súper guapas y súper elegantes. Aquí tenemos la clave para que sea más sencillo y más práctico. Un blazer negro. ¿Quién hoy en día no tiene un blazer negro? Se lo puedes coger a tu novio, a tu padre, lo que sea, porque además también se llama el blazer over. Aquí lo tenemos, el blazer negro. Le hemos añadido lo que es el broche que te va a dar mucha luz y que vas a empezar mucho más al llegar. Y sobre este básico que todas veis aquí, vamos a construir dos looks totalmente diferentes de fiesta para que veáis todo lo que se puede hacer con una prenda tan básica y tan sencilla como esta. Look número uno, pensado para una mujer mucho más elegante, más refinada, un poquito más conservadora. Y se trata de, por ejemplo, una falda tubo. Una falda tubo que es muy fácil de encontrar, que seguro que ya la tenéis en el armario. Y una blusa. Una blusa, podéis mirar un poco lo que es en el baúl de los recuerdos, porque es muy 80 y es muy fácil de conseguir también. Muy bien. El, digamos, el truco para llevar todo esto es el cinturón joya y la camisa, abrirlo un poco y meter un sujetador de encaje. Si analizamos el zapato, también tiene encaje, que va muy bien complementado con lo que es el look. Y luego, pues unos pendientes sencillos para completar lo que es un poco ya la silueta de todo el look. Bueno, chicas, y por último, vamos a colocar el fondo de armario que estábamos, que habíamos visto antes, para que veáis lo bien que queda. ¡Abróchate! Blazer negro con su broche. Súper elegante. La tendencia hombrera, que viene esta temporada muchísimo. Y por último, el clas de mano. Miradla cómo está, toda guapa. Y toda elegante. Bueno, chicas, pues aquí tenemos el look número dos para una chica mucho más joven, mucho más rockera, con más decisión. Y se compone con este vestido negro, muy corto, hay que lucir mucho la pierna, que es muy tendencia. Y luego va todo ribeteado por estas cuentas metálicas que le da lo que es el punto rockero. Que todos los diseñadores esta temporada lo que han hecho es inspirarse en el rock o en el punk. Luego también le hemos colocado el botín de Ante, en color morado, para darle un poquito de color. Al ir con la pierna muy corta, está muy bien que llevemos el botín, que queda mucho más joven y mucho más divertido. Y por último, la clutch. Es en tornasol, hace diversos colores, y va muy bien combinado con lo que es el botín. Y la verdad que queda todo muy juvenil, muy disco, y es un look que está preparado para ir a bailar, para bailar toda la noche. Y por último, tiramos otra vez del blazer, que habíamos hablado antes, para que veáis, aunque es una prenda un poquito más clásica, con el vestido también queda súper bien. ¿Cómo la veis? Yo creo que está increíble. Bueno, chicas, estas son las dos propuestas que os hacemos desde aquí, desde Exception. Espero que os hayan gustado. Y nada, que disfrutéis muchísimo ese día, que lo paséis bien, y que sois muy felices. Feliz año a todos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.